Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Life, yo soy Nick Maddo Yo soy Pop Machine y esta vez nos encontramos en San Salvador Nosotros normalmente emitimos desde Bogotá, pero esta vez nos encontramos en el país de El Salvador Trabajando unas cosas muy chéveres que tenemos para ustedes con nuestra artista Ana Luda Que pronto la conocerán, pronto sabrán de su nombre, de su rostro Y hoy venimos reaccionando a una canción de Dani Riva y Duki llamada Lo Olvidaste No sin antes decirles que se suscriban, este es su canal, el canal de los amantes y las amantes de la música Estamos sacando contenido semanal, bueno diario realmente, de toda la música que sale semanalmente más bien Y esto se llama Lo Olvidaste, Dani Riva y Duki, un junte argentino papá Antes de darle play a esto quiero invitarlos a que se suscriban A que me den Arroba Animal Records con Y Exactamente En Instagram En Instagram, que ahí pues les estamos contando de todas esas otras cosas que hacemos además de reaccionar Eh, bueno, Dani Riva Ok Por ahora va siendo una canción que no revela tanto el género del cual se trata Podría ser una apuesta así tipo R&B Soul de las que maneja Dani Riva, pero también podría ser un reggaeton así tipo Dímelo Flow O podría ser algo así como si no importara También También, también, vamos a ver como le mete Duki también a esta canción Oh, 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 oh Y ahora culpa del alcohol Terminó Es que es un reggaeton Sí Uy, ese arremate estuvo medio Bad Bonicero Sí, 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 sí Pero te ganzate Pero te ganzate Bueno, está, me gusta el beat El beat está diferente, me gusta, me gusta el beat Propositive Ahora no para de llamarte Eh, pero si un número borraste Eh, dile que tienes a otro que te hace sentir eso que no sentías antes Eh, llenante de rosqueros a mi cuenta de inversiones ¿Cuál de todos los dioses falta vos te dio ese abdomen? Tú mereces culito es desayuno de campeones Todos tus problemas tengo cuatro soluciones Chingar, beber, fumar y volver a chingar Eh, Duki dice que él casi no escribe Que él generalmente le, pues, ok, pues sí ha escrito Pero que últimamente lo que hace Lo que hace es que le da varias pasadas a la canción Y lo que va saliendo lo va acomodando Y le va cambiando la letra Que le sale bien Sí, le sale bastante bien ¿Qué opinas del video? Eh, pues me va pareciendo muy interesante Estas tomas así como más fotográficas Y más contemplativas Siento que le suman mucho Me parece un video diferente para la industria argentina Y me gusta Sí, 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 está cool Hay algo que yo he notado últimamente En las canciones argentinas Y es que hay varias que han tenido Como inspiración en el contorno melódico de Fidel En ese Eso lo, en una canción de FMK Fue bastante claro Y acá, si ustedes le prestan atención a esto Está también, va por ese lado No, no, no M.C No, no, no El Dani Riva no lo habíamos visto en reggaetón, por lo menos yo no recuerdo haberlo visto en reggaetón Y siento que le mete bien, tal vez, no sé, siento que hay que explorar un poco más el género Pero para hacer una primera aproximación y un featuring con Duki creo que es un buen junto y una buena colaboración Tampoco voy a decir que la canción me parezca como que destaca un montón dentro del reggaetón hecho en Argentina Pero es una buena aproximación A mí hay algo que me genera mis dudas y es como que Siendo que Dani Riva ya tiene un territorio que es bastante interesante Y pues como una esquina única para él me hubiera gustado de pronto En una colaboración con Duki tener un poquito más del ADN de Dani Riva No digo que no pueda ser un reggaetón, perfectamente puede ser un reggaetón Pero pues como que no encuentro como ese diferencial de Dani Riva que sí se encontraba en sus otras canciones Sabe el melodico Están raras esas guitarras ahí Es diferente, ¿no? Sí, a mí no me molesta el recurso Yo creo que más bien me hubiera puesto unas guitarras más opacas Sí, la guitarra siento que es un tema más de la ingeniería Más que del recurso Total Y bueno, esto es Lo olvidaste del señor Dani Riva con Duki Un video del señor Headprot que no lo habíamos visto No, no lo conocíamos Y pues bueno, es un video interesante la verdad Me parece que hay unas apuestas a nivel de dirección de arte Y a nivel como de digamos el manejo que le dieron a las tomas de estudio Así como simulando un espacio súper amplio El asunto de las tomas de las motos Siento que se le dio interés visual al video mediante varios recursos Que lo alejan de cero como un video genérico de Urbano Y eso pues como que siempre se agradece Totalmente, el video me gustó mucho la canción Siento que, a ver, no es la canción que más destaque en la industria del reggaetón argentino Tampoco está mal Pero sí estoy un poco de acuerdo con Manu En cuanto a que me parece un poco extraño que Dani Riva ya tenía como una esquina Muchísimo más arambizosa Como medio soul Como más del rap así medio chill Ahora intentar entrar en el reggaetón No digo que esté mal Pero digo que tiene que hacerlo Mejor dicho como más estratégico De manera coherente Totalmente Entonces yo no abandonaría absolutamente lo que venía haciendo Porque lo que venía haciendo siento que es el único en su esquina Y lo hace perfectamente, lo hace de maravilla Entonces pues puede entregarle a la gente algunos reggaetones Pero sin abandonar la esencia que le compraron Sí, también O sea, tal vez que en una canción de reggaetón Pueda haber un bridge que tenga ese asunto medio sobre Totalmente Pues ese tipo de cosas Le empiezan a dar mucha identidad a los artistas Pero bueno, recuerden que lo más importante No es lo que opinamos nosotros Sino lo que opinan ustedes al otro lado de este canal Y bueno, entonces por eso Vayan a los comentarios Dejen su opinión Dejen su like Pero nunca olviden Suscríbanse a su canal El canal de los amantes y las amantes de la música Tocando videos diarios de todo lo que sale semanalmente Y bueno, desde San Salvador, El Salvador Dos colombianos Yo soy Indy Cunelo Yo soy Pop Machine Chau 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 chau